Lo grande está en el cerebro, lo valiente va en la sangre La vipesa desde el vientre y el trumpar está en el hambre En el corazón las plebes, en la cártera el billete Hay veces que tienen poco, hay veces que nada tienen Hay veces que tienen mucho, pero no hay que hacerse locos Hay que ser inteligentes, cómodos con estos moros Esta vez no digo nombres, esta vez no digo apodos Lo que sí les aseguro, poco a poco tendrán todo Por allá andan las culebras, por allá andan el midioso De todos echar tierra, queriéndonos echar polvo Pero toparon con piedra Durante el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Durante el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No quiso ¡Una cura! ¡Una cura! ¡Una cura señores! ¡Una cura, ahora mir2! ¡Una cura! ¡Una cura! Pero en caliente arreglamos, la celda no la pisamos. Y saludamos a Rubensito Ibarra y al compañero de Gastelum, hasta tu zona en zona compás. ¡Vámonos! Las mujeres que el dinero nunca se logran sin riesgo, si no arriesgan nunca ganas, por eso entramos al ruedo. Tenemos lo que queremos, viejas capas, carros nuevos, también nos damos los lujos de viajar y agarrar vuelos. Otras veces por el mar, pa' ponernos bien relax, camusalo calabaz, por tierra pa' juliaján. En los coches de Sinaloa, hasta el cerro pa' divisar, la tierra donde nacimos no la vamos a cambiar. Vámonos total dos pa' agarrar la guarapeta, chicas lleven su bikini pa' meternos a la alberca. Hay que gozar a lo grande mientras pisemos la tierra, porque luego cae encima cuando menos que no esperas. No hay que pisquear y pisquear hasta que nos amanezca. Las mujeres que van a ir para seguir con la fiesta, la batalla pa' disfrutar, nos tenemos que...